muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a un vídeo de overwatch en esta ocasión de una skin legendaria y ya os imaginaréis de quién es verdad pues sí vamos a vamos a jugar con bastión bloque bastión brick y nada espero que os guste el vídeo pero que os guste la partida espero que os guste el gameplay en la primera partida nos marcamos en la primera partida nos marcamos un un sign bastante guapo debido a que mi equipo estaba overextendiendo y pasando un poco del tema y era un poco jugando con un brazo solo y entre tres no fueron capaces de matar a sigma en fin que os voy a contar lo que me pasa siempre que grabo tío grabo y me encuentro a los troles y las partidas salen más o menos bien porque intento arreglarla un poco pero la people juega con un brazo el otro brazo lo tiene en el cubata o en el mando de la tele sabe así que nada gente muchas gracias gracias por el apoyo que le dais a los vídeos de overwatch si no estáis suscritos espero que os suscribáis y espero que os guste el vídeo y nada nos vemos en los próximos vídeos adiós para con este fondo tan bonito vamos a ver la pedazo de esquinto guapa la esquina brutal es más os voy a dar un dato curioso cuanto menos curioso los tiros con esta con esta esquina suenan mucho menos mira veis que suena un poquito menos voy tarde ya por mostraros la fucking skin y por mostraros la curiosidad de eso puede que tengan una simetra que hace rain que hace rain con un fucking en nikki tío hay que romper eso aquí no me gusta estoy bien pero no 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 que rompen los escudos bueno compañeros vamos seguimos ahí lo principal es romper el escudo vale nos cargamos una última ya Vale, lo que quería era cargarme la ulti Rompemos el escudo Vamos, tenemos Vamos, vamos, ya no, tío Vale, ellos también se han escogido a Bastion Pero no lo está haciendo Aún así tenemos ahí una buena defensa Rompiendo el escudo, reventando Es muy importante reventar los escudos aquí No puedo, tío Que nos están curando un carajo, chaval No, no, no están curando nada No están curando nada, tío Vale, ha tirado la ulti y la ha desperdiciado No están curando nada Otra ulti No, te piensas tú que vas a llegar más tarde Y me vas a Estás reventando No hay curaciones Que no hay curaciones, tío Está uno, está uno Vale, se han cambiado Se han cambiado, perfecto ¡Oh, qué buena! ¡Vamos! 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 ¡Go back, go back, go back! Uno C9, go back Muy buen equipo En verdad Podría haber aguantado la ulti Pero bueno No pasa nada A ver si vienen para atrás Y nos hacen ahí Pueden hacer un C9 ahí Guapo Vale ¿Por qué motivo se ponen a tirar cohetes ahora, tío? Ni que fueran fiestas Cojones ¿Qué estáis haciendo, carayos? Vale Me van a matar Perfecto Ha muerto ese Ahora mismo Ahora mismo Bueno No sé qué están haciendo, tío No entiendo No entiendo Qué están haciendo, compañero No entiendo Qué están haciendo mi equipo Los dos por ahí detrás perdidos Y mis compañeros No entiendo Vale Vamos a meternos Ahí Y lo meten, tío Y nadie se mete en el payload What the fuck Oh my god, tío ¿Qué coño hace el equipo, tío? ¿Qué hace mi equipo, loco? Vamos a mirar por aquí Vale, está ahí abajo Buah Le he reventado la cabeza Hasta uno No What? ¿Dónde está? No sé dónde está, tío Voy por aquí arriba Vale Vale No ha quitado el escudo Te va a tirar Claro que te va a tirar, chaval Vaya Sinai, tío Vaya Sinai Vaya Sinai, tío Qué equipo más troll nos ha tocado, tío Siempre nos toca Siempre que estamos grabando, tío Nos tocan los equipos trolles, tío Nah, esta gente no van a llegar del tercer punto Pero vamos Ridículo Sinai, ridículo, compañero Han hecho un Sinai como una casa Yo no puedo estar pendiente de eso Porque si no al final no mato No hago cosas chulas Lo que quiero es sacarme Porque es un gameplay molón Con Bastion Hacer cositas No... Me da igual que entren, ¿sabes? Me da igual De hecho Pero este... Tío, ¿por qué no te has dado cuenta en el payload? Chavales Eh... Men Why you do... Why you pay attention to the payload, bro Otra vez payload, tío Hay solo un escudo Ellos tienen ahí... Otra vez, tío Que no Es que están haciendo lo que le dan la gana Es que están haciendo lo que le dan la gana, tío Se van a meter por la izquierda Y se meten Está clarísimo Está uno Está uno ¿Me muere Bastion? Está uno, tío Matadlo Va por la izquierda a uno, tío Increíble Increíble, chavales No son capaces de matar... No son capaces de matar Entre tres A un Sigma Lo estáis viendo, ¿no? Entre tres no son capaces de matar A un Sigma, tío Increíble Increíble, tío Siempre que me pongo a grabar Siempre me toman los equipos troles, tío No sé qué cojones pasa, tío No sé qué me pasa, tío ¿Por qué siempre que grabo Me tocan los equipos troles, tío? Realmente Reaper no es un counter mío A ver si... A ver si tocan el payload Reaper no es un buen counter para Bastion Simplemente porque no me están prestando atención Voy a quedarme aquí Tiro la ulti, ¿vale? Vale, no han entrado No han entrado No iban a entrar GG Pues nada Esta no ha sido tampoco Muy buena Porque ha sido un Sinai brutal Pero... Pero bueno Vamos a votar Y nos vamos a la siguiente partida También, pero... Me río del meta Y... Oye, y... Bastion ¿Tú qué piensas del meta? Ay, ¿por qué no se ríe, cabrón? Ríete, cojones ¿Tú qué piensas del meta, Bastion? Qué bueno Vámonos A ver qué hay por ahí Qué nos encontramos Vale, interesante Vamos a... Vale, ya me han visto A ver si no me revientan Voy a romper escudo Que es lo primero Para que ellos puedan entrar Vale, ya vamos entrando No hay escudo, ¿eh? No me iba a poder subir en la carga No me iba a poder subir en la carga Vamos, chido Aquí de lejos Aunque si hacemos daño Poco, pero hacemos Vamos haciendo bastante, ¿eh? Ya tiene ulti Le hemos estado haciendo mucho daño Y ellos han estado Cargando Intentamos darle por ahí Por los pies Vale, hemos hecho daño Bueno, hemos matado A la Mercy Justo detrás de No, no, no Estaba claro No pasa nada Algunos videomaker Está aquí Perfecto Me mata No, la mato yo Buena ahí Vale, esto ya está abierto totalmente Ya no pasa nada Ellos tienen la ulti Las ulti Porque han hecho Uh, ¿dónde están? Está adentro Está adentro Está adentro Están adentro Están por aquí al lado, creo Vamos a ayudar Está a uno Está a uno Bastión, loco Vale, hay que mover Hay que mover Vale, la tiro En plan defensiva Triple amenaza Me saco el logro ¿Sabes? Después de tres años jugando a Después de tres años jugando a Obregon Me saco el logro de Bastion Qué grande, tío Hay héroes que lo juego muy poco Porque no me molaba nada El rollo de ponerme con Bastion Ahí en plan Encima de la carga Y hacer ahí un poco el Mahara, tío Me gustaba un poquito más de skill No en plan Venga, me subo ahí encima del pelo Y apuntar con el line Para ahora hay una Brillita Uf, me revientan, ¿eh? Reviento los escudos Pero me destrozan, tío Vale, no te pueden meter tanto Te metes un poco Estaba fuera de la barrera No pasa nada Vale, están overextendiendo un poquito Bastante Están overextendiendo ahí un poquito No pasa nada Porque Vamos a romper escudos Y ya está Nada Pueden venir por atrás, ¿eh? Pero me da igual Necesito romper Necesito romper el escudo Porque si no Mis compañeros no van a entrar Por lo menos Por lo menos romper el escudo Magri One Arriba No, tío No vamos a entrar, ¿eh? Tengo la ulti Pero cuando mi equipo Cuando mi equipo ataque Tengo mi ulti Me gustaría entrar con todo el equipo Pero Vamos, vamos a romper ahora Ahora ¿Va? ¿Va? ¿Va detrás? No me va a dar tiempo Pero me voy a meter por detrás Pasión está muy cargado Dame un poquito de heal, compañero Es que hay que romper barrera Hay que utilizar Un Junkra o algo parecido Bueno, buen res Qué falso, tío Qué puto falso Bueno, no pasa nada No pasa nada Tenía que matarlo Tenía que hacerlo sí o sí Para que mi equipo Por lo menos Distraiga la atención Tengo mucho Tengo mucho espacio Es decir Tiene un hitbot muy grande Bastion Entonces era más fácil Matarme a mí Que matar, por ejemplo A A Ashe Lo entiendo Era lógico De hecho Por eso me he quedado ahí Por eso me he quedado ahí Para que Hanzo Viniera por mí Vamos, compañero Vale, entra Métela, métela, métela GG Muy buena partida Muy buena partida Compañero Sí, sí Muy buena partida Pues nada Vamos a dejarlo Por aquí Con este pedazo De esquinto guapa De Se la ha sacado Otro compañero Vamos a botarlo La skin muy guapa Es interesante la skin Porque hace menos ruido Y es muy, muy interesante Ese tema Para lo que sea Para atacar Para 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 todo Es decir Que haga menos ruido Bastion Es muy interesante Así que nada, gente Voy a dejarlo por aquí Muchísimas gracias a todos Gracias por el apoyo Que les estoy dando A los vídeos de Overwatch Si queréis proponerme Algún tipo de reto Algún tipo de De cosita Me la podéis dejar Por los comentarios Y bueno Gustosamente lo haré Y nada Gracias de verdad Por el apoyo que le estáis dando Y nada Espero que le deis a me gusta Espero que compartáis Y espero por supuesto Que si habéis llegado hasta aquí Y no estáis suscritos Que os suscribáis Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!